Un equipo científico internacional logró secuenciar el genoma del trigo harinero, el cultivo más empleado en el mundo, por lo que el hallazgo servirá para facilitar la producción de variedades de este grano ante los retos climáticos, con mayor rendimiento, mejor calidad nutricional y más sostenibles. Este logro es resultado del trabajo de más de 200 científicos de 73 institutos de investigación en 20 países, pertenecientes al Consorcio Internacional para la Secuenciación del Genoma del Trigo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una de las instituciones participantes, informó en un comunicado de este avance científico. La secuencia ordenada de ADN para los 21 cromosomas del trigo constituye la secuencia genómica de mayor calidad producida hasta la fecha para el trigo y es el resultado de 13 años de investigación colaborativa internacional. Como cultivo clave para la seguridad alimentaria, el trigo es el alimento básico de más de un tercio de la población mundial y supone casi el 20% del total de calorías y proteínas consumidas por el ser humano a nivel mundial. Más que cualquier otra fuente de alimento, igualmente constituye una fuente importante de vitaminas y minerales. Los resultados científicos se dieron a conocer en la revista Science. El artículo presenta el genoma de referencia de la variedad de trigo harinero Chinese Spring, Notimex.